Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y bueno vamos con el vídeo Bueno, el libro que os vengo a ver es de un libro que estoy participando en un book tour Y bueno, es de Amor y virtud de Rory Hutch Autopublicado por ella Tiene 300, lo diría ahora, 351 páginas Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, Amor y virtud es una novela altamente recomendable No solamente para jóvenes adolescentes, sino también para aquellos dispuestos a leerla con total profundidad Eso lo dice Lory Rodenas de Happy Everyday Y luego del propio libro También nos dice, por ejemplo, María Parriego de Bloho, un libro, una crítica Una historia difícilmente se sustenta con una única línea argumental Y esta novela no nos ofrece ni una ni dos, sino hasta cuatro tramas principales La autora lo ha sabido llevar muy bien, completándola correctamente con unas tramas secundarias Que nos permiten obtener una visión global de lo que ocurre en la historia Y bueno, aquí podemos ver que nos trae unos personajes principales Jake Becker, Emily Watson y Derek Becker Pero podemos ver a través de lo que es el libro Es una historia en la que se nos relata la historia de varios jóvenes Pero también con su entorno social, con su familia, amigos y demás Es un libro que quizás me ha encantado Pero ha tenido algunos puntos que no he llegado a entender Por una parte, por ejemplo, no he logrado contactar con una de las gemelas, con Emma No he logrado entender por qué llega a ser así Es lo único que puedo decir que me ha fallado Pero los demás personajes están muy, muy bien desarrollados Te llegas a sentir muy identificada con ellos Y además la historia en sí es una historia muy real Una familia que está en crisis económica También una familia muy rica Tenemos los dos contrastes Y aquí podemos ver un poquito de todo La amistad, el amor, cómo se pasa por dificultades económicas Cómo se defiende a la familia por delante de todo Con lo cual es un libro que recomiendo totalmente Que estoy deseando leer la segunda parte Que si no me equivoco es Virtud y Verdad Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí